Hoy vamos a hacer esta deliciosa pasta frola. Y vamos a empezar esta receta colocando en un bowl 200 gramos de mantequilla a temperatura ambiente. Está semi derretida. Vamos a agregar 200 gramos de azúcar. Y vamos a batirlo muy bien hasta que no se sienta el azúcar en el fondo. Vamos a agregar una cucharadita de vainilla. Y dos huevos. Sigamos batiendo. Una vez que lo tenemos listo, vamos a incorporar 400 gramos de harina común, harina 4 ceros. Media cucharadita de polvo de hornear. Y una cucharadita de sal por los bordes. Y vamos a incorporarlos con la ayuda de un cornet, con una espátula. No hace falta amasarlo. Esta masa es muy muy fácil. Una vez que tenemos bien integrados todos estos ingredientes, lo que vamos a hacer es taparlo con un papel film. Y lo vamos a llevar a un refrigerador mínimo una hora. Mientras tanto, vamos a continuar con el relleno. Y en una pequeña cacerolita vamos a colocar 400 gramos de membrillo cortado en trozos. Con aproximadamente un cuarto de taza de agua. Y a fuego bajito lo vamos a revolver hasta que se forme una mezcla bien homogénea. Y una vez que la tenemos lista, retiramos del fuego. Y mientras esta se enfría, continuamos con el resto de la preparación. Acá tenemos la masa que tenemos en el refrigerador. Vamos a reservar un tercio de la masa para después hacer las tiritas que van encima. Y ahora sí, ya empezamos a cubrir el molde, la base y las paredes. Vamos agregando masa a medida que es necesario. Ven que se une perfectamente. Podemos ir haciendo presión con las manos o con un rodillito. Lo importante es que nos quede un espesor parejo. Y ahora vamos a hacer la típica decoración de la pasta frola. Con la masa que teníamos reservada en el refrigerador. Vamos a estirarla y cortarla en tiras. Ya estamos listos para armarla. Vamos a colocar el relleno. Lo vamos a esparcir de forma pareja. Y con las tiras que tenemos cortadas, vamos a empezar a formar la típica rejilla que tienen las pastas frolas. Una para un lado, otra para el otro. Es súper fácil. Una vez que las tenemos todas bien colocaditas, lo que vamos a hacer es presionar un poquito para que se unan las masas. Y cortar el excedente. Lo vamos a llevar a un horno a 180 grados aproximadamente 35 minutos. Y así de divina sale del horno. Miren que buena que está. Súper fácil la receta. Le damos un poquito de brillo a la masa. Un poquito de coco rallado por los bordes. Y así de fácil tenemos lista nuestra pasta frola. Espero que os haya gustado esta receta. Dedito arriba si les gustó. Suscríbanse si no lo hicieron. Y nos vemos en un próximo video. Chau chau.